Reciba un cordial saludo de paz y bien, yo soy Darío, como la hermana lo dijo, me encuentro en la ciudad de Roma en este momento, acá son las 9 y 40 de la noche, pero con mucho gusto comparto para ustedes este momento. Yo tengo mucha gratitud con las hermanas de María Inmaculada porque yo viví hace 9 años en Linares y cuando veníamos a, hace 11 años en Linares y cuando veníamos a Pasto siempre nos acogían muy generosamente y muy fraternalmente en María Díaz. Además de eso, una gratitud muy grande por haberme invitado, por darme esta posibilidad de compartir este espacio con todos ustedes. La presentación que yo haré la he pensado para una comunidad educativa, por lo tanto es una presentación que va a respetar los niveles que cada uno tiene. Seguramente algunos tienen mucho conocimiento sobre San Francisco, otros están conociéndolo y lo que pretendo con esta presentación es precisamente partir de una base común. Todos sabemos, pero todos tenemos necesidad de seguir aprendiendo. Entonces partiendo de ese criterio realizaré esta presentación. Yo los invito para los que me están escuchando que estos medios nos distraen muy fácilmente, por eso es bueno tener en manos un lápiz y una hoja. Y si hay algo que me va interesando, voy haciendo una pequeña nota, porque eso me permite concentrarme, me permite recrear aquello que estoy recibiendo. Y si después de todo esto tienen preguntas, las escriben debajo de los comentarios de YouTube, yo algún día les respondo, porque sería interesante saber qué interrogantes suscitan a partir de este encuentro. Con el objetivo de hacer una presentación un poco más pedagógica, yo me valdré de un recurso didáctico, que son las diapositivas, que presentarán imágenes y pequeños textos que nos ayudarán en nuestra reflexión. Entonces inicio la presentación y... Un momento, por favor. Gracias. ¿El hermano me escucha? si hermano si tengo una dificultad no sé si pasamos a un pequeño corto un canto mientras porque tengo una dificultad con el computador listo no me demoro mucho en solucionarla vale vale hermano queridos jóvenes nos podrían colaborar con un canto mientras no vuelve a ver francisco no suplica la juventud vuelve con alegría tanto a los hombres queremos invitar de 100 instrumentos de amor y paz Y así gritará el mundo que Cristo en todo debe reinar. Gracias, Dios, gracias, evangelio vivo de amor. Hoy te canta la juventud que tu vida quiera imitar. Francisco, gracias, peregrino de la humildad. Tu pobreza es signo ideal. Puebla el mundo actual. Brinda su amor de mano a las criaturas que Dios creó. Hermanas las estrellas, semana, luna, hermano, sol. Ayúdanos a todos para vivir con fidelidad. El mandamiento nuevo y como a Cristo saber amar. Francisco, gracias, evangelio vivo de amor. Hoy te canta la juventud que tu vida quiera imitar. Francisco, gracias, peregrino de la humildad. Tu pobreza es signo ideal. Vuelve al mundo actual. Bueno, agradecemos a nuestros jóvenes y ya avanzamos con la presentación de nuestro querido hermano Darío José. ¿Se ve la diapositiva ya? Sí, perfecto. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo y disculpen la interrupción. Fueron fallas técnicas que nunca fallan en este momento y que siempre aparecen a última hora. Bien, yo quisiera empezar primeramente con esta imagen que es considerada la primera imagen que se hizo de San Francisco de Asís. Según los estudiosos, esta imagen corresponde al 1226, es decir, del mismo año en que murió Francisco de Asís. Y eso lo podemos decir a partir de tres características. En primer lugar, porque en este fresco, en esta pintura, Francisco parece reconocido como Fray Francisco, es decir, no es santo. En este momento sigue siendo Fray Francisco. El segundo elemento es que físicamente, si miramos el ojo izquierdo de San Francisco, presenta un estrabismo con respecto al ojo derecho, que nos hace recordar la operación, la cauterización que le hicieron a Francisco en la ciudad de Riepi. Y en tercer lugar, la imagen no presenta los estigmas. Es decir, esta imagen es considerada prácticamente la primera imagen que se hizo de San Francisco de Asís. Y a mí me gusta decir que este es el retrato más cercano que podemos tener de este santo tan querido para nosotros. Lo interesante es que esta imagen se encuentra en este lugar. Este lugar es un monasterio benedictino que se encuentra en el Monte Subacio. Esa imagen se encuentra en la capilla de San Gregorio Maño. La pregunta es por qué los monjes benedictinos hicieron pintar esta imagen de San Francisco. Posiblemente porque era un hombre ya muy famoso, casi a la final de su vida. Bien, todos estos días ustedes han venido trabajando los encuentros vocacionales de Francisco de Asís. Yo quiero felicitar a las hermanas por estos encuentros, por la manera como los han organizado, porque esos encuentros responden precisamente a una propuesta hecha por un maestro espiritual como fue Fernando Uribe, quien diseñó esos seis encuentros iniciales y que ustedes, hermanas, seguramente metodológicamente los ampliaron a nueve. Esos encuentros respetan una lógica desde el Antiguo Testamento. Dios que llama al hombre, el hombre que responde, recibe una misión y se abraza al absoluto al final de sus días. Yo considero que estos encuentros tienen una lógica interna bastante interesante. ¿Por qué? Porque son encuentros que conducen a Francisco a un proceso constante de desapropiación. Porque una de las claves para leer la vida de San Francisco de Asís es precisamente un proceso de desapropiación, o como lo llamamos en lenguaje franciscano, un proceso de restitución, es decir, devolverle a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, el encuentro consigo mismo. ¿Qué abraza a Francisco? En el encuentro consigo mismo se abraza a sí mismo, pero en el momento en que se abraza a sí mismo se desapega de sus prejuicios. ¿Por qué? Porque Francisco está en la cárcel. Francisco está condividiendo la situación de los infames. Porque recordemos que quien está en la cárcel, en el contexto de Francisco de Asís, es llamado un infame, alguien que no tiene el valor jurídico para defenderse. Francisco, estando en la cárcel, encontrándose consigo mismo, se libera de sus prejuicios, se desapropia de sus prejuicios para abrazar la condición del otro que está a su lado. De igual manera, cuando se encuentra con el pobre, ¿de qué se libera Francisco? Francisco se desapropia de su egoísmo para poder abrazar al pobre. Y cuando abraza al pobre, le brinda su generosidad. Es decir, se desapega de su egoísmo, abraza al pobre y se carga de generosidad. El encuentro con el leproso, que es tan significativo en la espiritualidad de San Francisco, es un paso gigante que da Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco se libera del endurecimiento, se desapropia de su endurecimiento y se carga de la misericordia de Dios, que es un sentimiento que viene directamente de él. Por eso, en el testamento, Francisco Paragona pone en el mismo nivel, hacer penitencia y hacer misericordia. Prácticamente, para Francisco, hacer la penitencia es sinónimo de hacer la misericordia. En cuarto lugar, Francisco se encuentra con el Cristo crucificado. Recordemos que estos encuentros anteriores, consigo mismo, con el pobre y con el leproso, prácticamente humanizan el corazón de Francisco. Al encontrarse con el Cristo, Francisco se desapropia de todo espiritualismo y se encuentra con la concretez de un Cristo humano, que le invita a vivir su misión precisamente en respuesta a la humanidad, en respuesta a lo que acontece en la realidad y en el mundo. El encuentro con el Cristo es significativo, fuertemente significativo, porque le abona el corazón, hace el corazón propicio para poder acoger la palabra de Dios. Es decir, Francisco se desapropia de su proyecto caprichoso, de un proyecto quizás personal y se abraza al proyecto de Jesús, que es el proyecto que presenta el Evangelio. Y finalmente, Francisco, al encontrarse con los hermanos, se desapropia de todo individualismo para poder abrazar la otredad, para poder abrazar la alteridad que le representa al hermano, que el hermano que el Señor le regalara. Bien, mi presentación estará basada en tres momentos. Un primer momento, nos acercaremos a lo que dicen los agiógrafos, es decir, aquellos que escribieron sobre San Francisco de Asís, de este encuentro, que es el encuentro con los hermanos. Una vez terminemos este encuentro, haremos una pequeña pausa para un canto. Seguidamente, yo presentaré lo que dice el mismo Francisco sobre este encuentro con los hermanos, y finalmente daré unas sugerencias, que como su nombre lo indica, son sugerencias para una posible lectura de los textos que hemos escuchado. Entonces, con estas premisas doy inicio a mi presentación. El encuentro con los hermanos. El punto de partida es lo que dice Francisco en el Testamento, el Señor me dio hermanos. Y este es el punto de partida, porque Francisco no se esperaba esto. Por eso él dice, me dio, porque no hay conciencia, no hay en su proyecto inicial la posibilidad de que vengan otros. Él pensaba en su proyecto, pero el Señor les regaló hermanos. Dicen las fuentes que el primer hermano que el Señor le regaló era un hombre piadoso de Asís. Pero este primer hermano, nos dicen las fuentes, que no soportó esta forma de vida y se retiró. Parece ser que el primer hermano que el Señor le regaló a Francisco fue un desertor, porque no soportó ese proyecto que Francisco se empeñaba en vivir en ese momento. Seguidamente, este primer hermano desertor llega el que es reconocido por nosotros como el primer hermano. Este cuadro, esta pintura de Antonio Villadomar, me parece que es del siglo XVII, me parece que es bastante suficiente para describir este encuentro con este hermano que se llama Bernardo de Quintaval. Bernardo de Quintaval era un jurista que había estudiado en Boloña, es decir, tenía, estudió derecho canónico y derecho civil, es decir, conocía los dos derechos que en el contexto medieval se debían estudiar. Parece que este Bernardo de Quintaval escucha la predicación de Francisco como aparece en esta primera escena y pasa lo que encontramos en esta segunda escena porque es una escena en movimiento. En la segunda escena aparece Bernardo de Quintaval distribuyendo los bienes a los pobres y en la tercera escena que aparece acá aparece Bernardo compartiendo con los pobres y reconstruyendo la capillita de San Damián. Vemos que este es el primer hermano que el señor le regaló a Francisco. Después de Bernardo de Quintaval llega otro hermano bastante preparado que se llama Pedro Catani. Este Pedro Catani, más adelante, en el 1220, será el primer ministro general después de San Francisco, reconocido como ministro o vicario. En otras fuentes, lo llaman vicario, Pedro Catani murió relativamente en 1221 y recién como diez años después de ingresar a la orden, pero era un hombre bastante formado. Bueno, entonces aparecen tres hermanos, Francisco de Asís, Bernardo de Quintaval y Pedro Catani. La primera pregunta que se hace en los hermanos, ¿qué se hace Francisco y yo qué hago con estos hermanos? Las fuentes nos dan un dato bastante interesante. Hay una fuente geográfica que se llama el Deinchecciones o Principios y Fundamentos de la Orden que nos dice que Francisco entró en una capillita que se encuentra dentro de la ciudad de Asís que se llama la capilla de la iglesia de San Nicolás. Actualmente esa capilla no existe en la ciudad de Asís, con el paso del tiempo posiblemente se destruyó y en esa iglesia Francisco hace una práctica que no era bien vista por la iglesia. Esa práctica se llama Sortes Apostolorum o Sortes Santorum, es decir, la suerte de los apóstoles o la suerte de los santos. Esta práctica consistía en abrir tres veces el Evangelio y lo que encontraban en el Evangelio los hermanos se encaminaban a abrirlo. En este caso, Francisco, al abrir el Evangelio se encuentra con tres textos que son bastante eficientes. El primero, si quieres ser perfecto, beben de cuánto tienes y dale a los pobres y sígueme. El segundo texto, no toméis nada para el camino. Y el tercer texto, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Estos tres textos constituyeron lo que podemos llamar la forma vivendi, es decir, la forma de vida de estos tres primeros hermanos, Francisco, Bernardo de Quintaval y Pedro Catani. Y estos tres textos posiblemente constituyeron el documento llamado protorregla, aquel que los hermanos portaron al Papa, llevaron al Papa, perdón, para que le fuera aprobado. Bueno, después de saber qué hacer, es decir, les llegan los hermanos, el Señor le dice a Francisco qué hacer, y la respuesta se la da precisamente el Evangelio, el encuentro que trabajaron ayer, no recuerdo con quién, bien. Pero se enfrentan con una dificultad los hermanos. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? Porque están tres hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Pues resulta que deciden irse a vivir a la porciúncula, a esta pequeña iglesita, que en aquel tiempo no era así bonita como está ahora, en aquel tiempo no estaba así afrescada, pintada como se encuentra en este momento, pero los hermanos construyeron, dicen las fuentes, una casucha hecha en madera, en paja, en lo que pudieron encontrar. Cuando están estos tres hermanos viviendo en esta casucha, les llega otro hermano, un hermano genial, que valdría la pena en un futuro estudiar, el hermano egipio, que en las fuentes en español aparece con el nombre de Gil, pero el verdadero nombre es Egidio. Este Egidio se une al grupo y ahora ya no son tres, sino son cuatro hermanos. Fíjense el don cómo se va multiplicando. Ahora viene otra pregunta. Bueno, ya tienen dónde vivir, ya tienen una casa, tienen algo que hacer, pero la pregunta que se hacen los hermanos es, ¿debemos vivir para nosotros o para los otros? Esa pregunta es fundamental porque va a determinar la identidad carismática de ese pequeño grupo, para sí o para los otros. Algunas fuentes dicen que Francisco recurrió a Silvestre, a Ufraele y a Santa Clara, pero las fuentes más antiguas nos dicen que los hermanos, orando, descubrieron cuál era la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor que se le revela es seguir el ejemplo de los apóstoles, es decir, de los apóstoles y de Jesús, que es el ejemplo de ir por el mundo. Entonces, ¿cómo van por el mundo? Hacen la primera incursión apostólica. Yo quiero subrayar esta expresión ir. ¿Por qué ir? Porque precisamente con la primera incursión apostólica se revela un proceso. Dios viene al encuentro de los hombres, Dios viene al encuentro de los primeros hermanos, ahora estos primeros hermanos van al encuentro de los otros, van al anuncio del Evangelio. Entonces, esta primera incursión apostólica, ¿cómo se realizó? En primer lugar, Francisco dividió, se dividieron de grupo en grupo de dos en dos, como dice el Evangelio. El primer grupo, Francisco y Gil, se van a la llamada Marca de Ancona, y Bernardo y Pedro se van a otra región de Italia. Van de dos en dos. Imagínense un grupo sin ningún tipo de formación, un grupo incipiente que están empezando a vivir juntos. ¿Qué pueden predicar? Pues lo único que hacían era cantar con alegría y su testimonio de vida. Seguramente iban gozosos por el mundo, iban contentos, iban felices, y este testimonio de vida era lo que demostraban como forma de predicación. Parece ser que el resultado de esta primera predicación, de esta primera incursión apostólica, fue un fracaso, porque la gente les huía a los hermanos, la gente decía, estos locos, ¿de qué nos están hablando? Pero parece que ese fracaso fue relativo, porque como lo que para algunos era motivo de burla, de mofarse de los hermanos, para otros ciudadanos se convirtió en algo asiciense, en algo divertido, en algo atractivo, en algo atrayente, a tal punto que después de esta primera predicación apostólica se unieron otros hermanos más. Viene Silvestre, que es el primer sacerdote que entra a la orden, definen a Silvestre como un sacerdote rico y avaro. Algunas fuentes lo presentan así, otras fuentes dicen que posiblemente, y se duda si es así, era el sacerdote que vivía en San Damián. Yo particularmente pienso que no era el sacerdote que vivía en San Damián, pero es el primer sacerdote que entra a la orden. Luego se une el hermano Sabatino, el hermano Morico, Juan de la Capela, que es un noble de la ciudad de Asís, y Felipe Lungo, que más adelante prestará el servicio de asistente espiritual de las Clarizas cuando ya nacerá el movimiento de las Clarizas. Entonces fíjense que ahora ya no son cuatro, ahora son ocho los hermanos. Y viene otra pregunta más, ¿y de qué vamos a vivir? Porque sí, me llegan hermanos, pero no llegan, ya no van a ir del aire, no van a vivir. Tienen que gestionar, tienen que organizar su forma de vida. Entonces los hermanos ahora se preguntan ¿de qué vamos a vivir? y la respuesta la encuentran en la teología del medioevo, en las predicaciones de los padres de la iglesia. Así como Jesús, María y los discípulos mendigaban, así los hermanos también deben mendigar. De hecho Francisco, en sus escritos, va a decir que los hermanos mendigan porque así lo hizo Jesús, los apóstoles y la Santísima Virgen María. Sin embargo, esta forma de subsistencia, que es la mendicación o mendicar, va a ser una dificultad porque recordemos que los hermanos le han dado todo a los pobres y ahora le van a pedir a sus casos conciudadanos que le den limón. Es decir, esto va a ser un proceso muy difícil que vivirán los hermanos porque mucha gente el dirá y ustedes que regalaron toda hora que vienen a pedir. Sin embargo, se sostuvieron inicialmente, este grupo inicial, se sostuvo de la mendicación, de mendigar por las calles de la ciudad de Asís. Bien, ahora viene una cosa muy interesante. Los hermanos desde su inicio se identificaron itinerantes, como lo decíamos cuando se hacen la pregunta para nosotros o para los demás. Como son para los demás, empiezan a desplazarse por la geografía italiana. En este caso, van al llamado Valle de Rieti. Estas montañas se llaman las montañas reatinas y en el Valle reatino, es decir, en el Valle de Rieti, se encuentran un conjunto de pueblos que son muy significativos para nuestra espiritualidad. El primer lugar que encontramos es Grecho. Recordemos que en Grecho fue donde Francisco hizo el primer pesebre en 1224. También encontramos la pequeña ciudad de Fonte Colombo. Fonte Colombo es el lugar donde Francisco escribió la regla volada, es decir, la regla de 1223. Y después encontramos la floresta, que es un lugar muy hermoso en el que Francisco hace una cuaresma, pero no, ahorita no me detendré a explicar este lugar. Yo quiero llegar a este lugar que se llama Pollo Bustoni. Este lugar es muy significativo a este lugar. Francisco llega en 1209 con sus ocho hermanos. Eso es bien interesante porque los ocho hermanos llegan a Pollo Bustoni y lo interesante de este lugar es que Francisco aquí institucionaliza, por decirlo así, un saludo. Buongiorno, buena gente. Es decir, buenos días, buena gente. Tan así es importante este saludo que Francisco dirige que en la placa de entrada a la ciudad de Pollo Bustoni se encuentra esta inscripción que dice que este fue el saludo que Francisco le dirigió a los ciudadanos de Pollo Bustoni. Apunto que hoy todavía a los hermanos cuando andamos en Pollo Bustoni nos saludan, cuando nos ven con hábito, nos dicen buongiorno, buena gente y parece que es un saludo de la comunidad, de la población, de esta población. ¿Por qué es importante Pollo Bustoni? Este es el lugar. En el tiempo de Francisco no era así, evidentemente, luego se hicieron construcciones. En el tiempo de Francisco debió ser así, unas cuevas, unas crudas. Pollo Bustoni es importante por tres motivos. Pollo Bustoni es reconocido como el santuario de la misericordia. ¿Por qué es reconocido el santuario de la misericordia? Dice una leyenda que Francisco en este lugar pidió perdón por sus pecados del pasado y el ángel de Dios vino a visitarlo portándole, trayéndole la misericordia que viene de parte de Dios. A partir de este relato es reconocido Pollo Bustoni como el lugar de la misericordia. El segundo lugar es porque en Pollo Bustoni se realizó el primer capítulo fraterno, es decir, el primer encuentro donde los hermanos se pusieron a reflexionar a la luz del Evangelio, podemos decir así, su forma de vida. Francisco empezó a enseñarles como un maestro, es decir, Francisco empieza a enseñarles a sus primeros hermanos y cuál es el contenido de la enseñanza de Francisco. Es asombroso, para mí personalmente es asombroso descubrir que en las primeras enseñanzas de Francisco el tema central es el reino de Dios. Sería interesante preguntarnos qué es el reino de Dios para Francisco, pero eso implicaría un estudio muy largo. Entonces, la primera enseñanza es el reino de Dios. Los hermanos van a ir por el mundo anunciando el reino de Dios, el desprecio del mundo, la negación de la propia voluntad y el dominio de la propia carne. Yo debo decir que cuando en San Francisco se habla de carne no se habla de la corporalidad. Cuando Francisco habla de carne en la mayoría de las veces habla del yo egoísta que vive dentro del hombre. Entonces, con este contenido de la predicación Francisco lo vuelve a enviar de dos en dos. Lo envía por el mundo. Este periodo yo lo llamaría un periodo de luna de miel. ¿Por qué un periodo de luna de miel? Porque los hermanos disfrutaban de tanta alegría y el regocijo cual si no recordaran nada de cuánto habían sufrido de los malvados. Además de eso, porque los hermanos se amaban con íntimo y mutuo amor. Esas son las memorias de ese primer momento. Sin embargo, una cosa que vale la pena decir es que los hermanos empezaron a tener dificultades con el clero, por decirlo así, clero de cesano, que se sintieron amenazados por los hermanos. ¿Por qué? Porque la predicación de los hermanos que era creativa, que era novedosa, atraía más a la gente que la predicación de los mismos sacerdotes. Entonces, por estas persecuciones y prohibiciones que empezaron a vivir los hermanos de parte de los sacerdotes, llamados así diosesanos actualmente, llevó a Francisco a que tuviera que ir a Roma y posteriormente explicaré por qué van a Roma. Entonces, hasta este momento los hermanos que ya han configurado una forma de vida han definido para su vida unos ejes. ¿Cuáles son los ejes de vida de esos primeros hermanos? El primer eje de vida es el capítulo. Ya los hermanos en esta época se encontraban periódicamente para confrontar su vida con el Evangelio. El segundo elemento de los ejes de vida de los hermanos en este momento es la vida de oración. Aprendieron a orar como Francisco les podía enseñar. De hecho, de esta época es la oración que Francisco les enseñó. Te adorábamos Santísimo Señor Jesucristo de aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Porque parece que algo que distinguía a los hermanos en este primer momento es la constante presencia en las iglesias. Era algo distintivo de estos primeros hermanos. El tercer elemento de esta primera forma de vida de este grupo inicial son los viajes apostólicos. Que en realidad los viajes apostólicos eran verdaderas promociones vocacionales. Es decir, el testimonio de estos primeros hermanos se volvió tan atractivo que pasado poco tiempo ya no eran ocho, eran miles los hermanos que empezaron a ser parte de esta orden. El tercer elemento, el cuarto elemento es la mendicidad, pero empiezan a ser un camino hacia el trabajo asalariado. Bien, ¿para qué empiezan a hacer ese camino hacia el trabajo asalariado? Primeramente para subsistir, pero ellos no trabajan para capitalizar, ellos trabajan para subsistir y para evitar la ociosidad, como lo dirá Francisco en los escritos. Además de eso trabajan entre los campesinos como lo hace cualquier campesino de la ciudad de Asís, de los alrededores de Asís y además de eso con su trabajo, con su forma de vida se solidarizaban con los trabajadores campesinos. Y además de eso porque ponían en práctica las capacidades que el Señor le había dado, es decir, el trabajo como una forma de transformación del universo. Y finalmente otro elemento característico de la forma de vida es la pobreza, la motivación de la pobreza no es una apología al pobre ni una apología a la pobreza, la motivación de la pobreza es precisamente para que ellos puedan hacerse, para que ellos puedan precisamente vivir aquello que habían descubierto en el Evangelio. Como lo dije, los hermanos van a empezar a tener problemas con el credo cesano, es por eso que van a Asís, va a un grupo de dos hermanos, perdón, a la ciudad de Roma y quieren hablar con el Papa en el momento del Papa Inocencio III, llegan a esta Basílica que en el momento no era así como está actualmente, pero era esta Basílica que se llama la Basílica de San Juan de Letrán y allí en la Basílica de San Juan de Letrán se encuentran con el Papa Inocencio III, le presentan este pequeño documento que posiblemente eran citas, citas del Evangelio, el Papa les aprueba de manera verbal y les dice el Papa id con Dios hermanos y predicad a todos la penitencia como él se dignara e inspirados, es decir, el Papa da una aprobación verbal como a modo de experimento, vayan y vivan y si crecen vuelven otra vez, efectivamente los hermanos van a predicar la penitencia y precisamente esta predicación de la penitencia es lo que los hace tan atractivos, entonces hasta este momento ya hay una definición identitaria de los hermanos, ya los hermanos tienen una identidad, son hermanos y el ser hermano precisamente es el modo de vivir el Evangelio, son menores porque es una actitud interior, es decir, los hermanos son conscientes de que su actitud en el mundo es la actitud del siervo y además de eso son menores por el lugar social donde se ubican, los hermanos se ubican al lado de los pobres y entre los pobres y finalmente son hermanos menores en misión porque van por el mundo, lo fundamental es que todo lo hacen todas estas cosas el ser hermanos menores en misión lo hacen desde una perspectiva muy concreta la perspectiva del reino de Dios yo diría que en este momento hagamos una pausa musical y seguidamente continuamos claro hermano muchas gracias entonces invitamos a nuestros queridos jóvenes que nos acompañan en esta reflexión que nos acompañen con su canto para armonizar este momento que nos acompañan con su canto y que nos acompañan con su canto El mundo te llama, quiere paz y bien Tiene tu mirada para ver al hombre Tus ojos de niño para ver a Dios Quiere que sus labios sean hoy tus labios Y grite anunciando que pase amor Ven, ven Francisco, ven El mundo te llama, quiere paz y bien Ven, ven Francisco, ven El mundo te llama, quiere paz y bien Quiere tu pobreza, libertad completa De los resintrabas para amar a Dios Quiere la murmura de tus manos limpias Manos de trabajo, manos de reloj Ven, ven Francisco, ven El mundo te llama, quiere paz y bien Ven, ven Francisco, ven El mundo te llama, quiere paz y bien Muchas gracias jóvenes Entonces querido hermano Para que continuemos con nuestra importantísima reflexión sobre los orígenes de nuestro hermano Francisco Y los hermanos de sus inicios Ahí se ve la diapositiva, ¿sí? Sí, sí hermano Bien, entonces en la primera parte yo les presenté lo que dicen los agiógrafos Es decir, aquellos que escribieron sobre San Francisco Sobre cómo fue esta primera parte que llamamos el encuentro con los hermanos Ahora, en esta segunda parte, trabajaremos lo que dicen los escritos Es decir, lo que dice el mismo Francisco sobre el encuentro con los hermanos Simplemente vale la pena recordar que San Francisco nos dejó 31 escritos Algunos de su puño y letra, otros que fueron dictados a secretarios Entonces, el punto de partida es este En el contexto de San Francisco existían las fraternitas Que eran organizaciones comerciales Que se agrupaban precisamente para sacar adelante una empresa comercial Es decir, eran fraternidades, asociaciones Con una finalidad netamente comercial Con un ánimo de lucro Existían también otras formas de fraternitas Es decir, los movimientos pauperísticos Tenían en sus ideales iniciales En vivir como vivían las primeras comunidades cristianas Es decir, la palabra fraternidad no es propia de San Francisco Ya existía en el contexto Lo novedoso es el modo como Francisco entiende la fraternidad Y de nuevo, el punto de partida es lo que dice Francisco en el testamento En pos cuan dominus de dimi y de fratibus Es decir, después que el Señor me dio hermanos a mí Porque es interesante la fuerza que hace Francisco Me dio a mí Y partiendo de esta expresión del testamento Es importante decir que no lo esperaba Por lo tanto, el hermano es un don de Dios Y en segundo lugar, que no lo esperaba El hermano, los hermanos son una confirmación Es como cuando uno pone un sello, un documento Dios está de acuerdo con este proyecto Por eso te lo confirma Por eso te manda hermanos Es decir, la llegada de los hermanos es el sello definitivo Donde Francisco comprende esto Si es de Dios, es el regalo de Dios Por tanto, los hermanos para San Francisco van a ser un sacramento Es el sacramento del hermano el que revela el misterio de Dios Pero para poder entender qué es la fraternidad El punto de partida es el hermano en sí mismo Es decir, el punto de partida de la fraternidad es el hermano Pero el hermano en relación Es decir, un hermano que entra en un ámbito Y en ese ámbito se mueve en el campo de las relaciones Pero para poder entender qué era el hermano para Francisco Tenemos que partir qué visión de hombre tenía Francisco Francisco tenía un modo concreto de velar a ser humano Entonces, para Francisco de Asís En este momento me estoy valiendo de la munición número 5 Francisco de Asís El hombre es expresión de la grandeza de Dios Y cuando digo hombre hablo ser humano, hombre y mujer El ser humano es expresión de la grandeza de Dios Porque el ser humano Porque cuando Dios crea al ser humano Tiene un prototipo, tiene un modelo El modelo es Jesucristo Es decir, en el pensamiento de Francisco El hombre fue hecho teniendo como modelo Jesucristo Es como si Dios tuviera delante de sí La figura de Jesucristo Y fuera moldeando el hombre Lo fuera creando De hecho, Francisco dirá Que el hombre es hecho a imagen Es decir, a imagen del cuerpo de Jesús Y es hecho a semejanza según el Espíritu Lo que quiere decir Que el hombre en su humanidad Fue creado según la humanidad de Jesús Y en su divinidad El hombre fue creado según la divinidad de Jesús Es decir, el hombre para Francisco es teándrico ¿Qué quiere decir teándrico? Es hombre Pero al mismo tiempo que es hombre Goza de la presencia divina de Dios De hecho, San Francisco dirá Prácticamente, en palabras mías El hombre es huella de la Trinidad Esto lo desarrollará más adelante San Juan Aguantura ¿Pero qué quiere decir? Que el hombre es huella de la Trinidad Quiere decir que el hombre por sí mismo Es expresión de la relación tributaria Así como se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Así el hombre es un ser relacional Y algo que se confirma y se corrompe Y cuando uno dice ser relacional Lo decimos en la lógica de esta novena El hombre es un ser de encuentros Y es algo interesante Contatar en los escritos de San Francisco Que cuando Francisco habla del hombre Termina hablando de Dios Y cuando habla de Dios Termina hablando del hombre Es decir, en el pensamiento de Francisco No se entiende el hombre sin Dios Ni se entiende el Dios sin hombre Esta visión teológica es el punto de partida Para la fraternidad Ahora nos tenemos que hacer la pregunta ¿Cuáles son los fundamentos teológicos De esa fraternidad? Entonces, si el hombre es la máxima expresión de Dios Para Francisco Es claro que Francisco tiene una fe profunda En la paternidad de Dios Es claro que, de hecho, es bien interesante Contatar que la palabra, el sustantivo Que más utiliza Francisco en sus escritos Es el sustantivo hermano Y después del sustantivo hermano El que más utiliza Francisco Es padre Que lo encontramos 97 veces en los escritos Esto ya es muy viciente Quiere decir que Francisco Tiene una fe fuerte Profunda en la paternidad de Dios Además de eso Francisco cree que Dios Es el padre de nuestro Señor Jesucristo Y en nuestro Señor Jesucristo Todos somos hermanos Además de eso Ese hombre que es humano y divino a la vez Como es ser humano Es humano, pero es divino Porque es hechura de Dios Está habitado por la trinidad Es decir, esta inhabitación trinitaria Es lo que hace del hombre un ser digno Hace del hombre un ser valioso Ahora bien, este principio De la paternidad de Dios Del padre de nuestro Señor Jesucristo Y la inhabitación trinitaria Es lo que constituye la visión teológica De San Francisco de Asís De hecho, Francisco dice En uno de sus escritos Si la madre nutre y ama A su hermano carnal Cuanto más amorosamente Deba cada uno Querer y nutrir A su hermano espiritual Es decir, la definición Que Francisco da al hermano Que llega a mi congregación O a mi orden O hermano Que está en mi fraternidad En mi grupo humano Es de hermano espiritual Lo que quiere decir Es que somos hermanos En el espíritu Con esto no quiero decir Que somos seres espiritualistas Lo que quiere decir Que lo que guía Nuestras relaciones Es la acción del Espíritu Santo Que está presente En cada uno de nosotros Ahora bien Francisco es consciente Que el ser humano Es hechura de Dios Es consciente Que es teándrico Es decir, es hombre Pero también goza De la divindad De la presencia de Dios Pero también sabe Que en el corazón del hombre Está presente el pecado Y sobre eso advierte claramente En el capítulo 10 De la regla no pregaulada Perdón Que es considerar El corazón de la regla Este capítulo Es el corazón De la regla volada Y en la regla volada Dice así Amonesto de veras Y exhorto en el Señor Jesucristo Que se guarden los hermanos De toda soberbia Vanagloria Envidia Avaricia Cuidado y solicitud De este siglo De tradición Y murmuración Y los que no saben leer letras No se cuiden de aprenderlas Sino que atiendan A que sobre todas las cosas Deben desear tener El espíritu del Señor Y su santa operación Fíjense que cuando Francisco Habla del corazón No habla del órgano Evidentemente Cuando Francisco Habla del corazón En sus escritos Habla del centro De las emociones Del centro De los pensamientos Es decir El ser humano El corazón Es la integridad Del hombre Y Francisco Es consciente Que del corazón Brota todo aquello Que nace Las relaciones De hecho Francisco Presenta Estos Soberbia Vanagloria Avaricia Envidia Cuidado De este siglo De tradición Y murmuración En una clave Relacional Es decir Francisco Es consciente Que el hombre Es un ser relacional Como lo mostraré A continuación Cuando leís A sus hermanos Guárdense De la soberbia Y de la vanagloria Está hablando De dos vicios O de dos antagonismos Como prefiero llamarlo yo Que dañan La relación Con el sí mismo ¿Por qué? Porque el soberbio Es aquel Que se sube Sobre los demás La superbia Es aquel Que se siente Superior a los demás Y la vanagloria Es aquel Que se cree muy bueno Sin que nadie Se lo reconozca Él mismo Se reconoce Esos dos antagonismos Dañan la relación Consigo mismo Luego Francisco Va a hablar De la envidia Y la avaricia Que son dos Antabolismos O dos vicios Que dañan La relación Con las cosas Recordemos Que la envidia Es ver Con ojos malos Aquello Que el otro Que el otro Posee Y Francisco En una de las Amuniciones Dirá Que quien envidia A su hermano Envidia A Dios ¿Por qué? Porque lo que yo Envidio En mi hermano Es un don Que el Señor Le ha regalado A ese hermano Por lo tanto No envidio El hermano Sino el don Que Dios Ha puesto En ese hermano Y habla también De la avaricia Como ese instinto Del mérito De querer Poseer De querer Addañarme De las cosas Estos dos Antagonismos Dañan La relación Con las cosas Luego presenta El cuidado Y solicitud Que son dos Antagonismos Que dañan La relación Con Dios ¿Por qué? Porque la persona Que tiene cuidado Y solicitud Es autosuficiente Es una persona Que se cura A sí misma Es una persona Que cura A su propio Que se cura A sí misma Y no cree En la providencia De Dios Porque se siente Seguro De aquello Que es capaz De hacer Y como lo dirá Francisco Eso daña La relación Con Dios Y finalmente La detracción Y la murmuración Que son las dos Armas letales Que dañan La relación Con los otros De hecho El Papa Francisco Dice que el chisme Es como una bomba Atómica Que destruye Las relaciones Porque la detracción ¿Qué es detracción? En San Francisco Detracción Significa Detraer Que es Quitarle La fama Al otro Cuando yo me encargo De destruirle La vida Al otro En ese momento Soy un detractor Y el segundo Vicio Que Francisco Señala Es la murmuración Que es bastante Interesante Murmuración Viene de Murmur Que significa Hablar Entre dientes Estas dos cosas Que acontecen En lo privado Porque el detractor Y el murmurador Actúan A lo escondido En lo escondido Son dos vicios Que dañan La relación Con nosotros Entonces Cuando uno ve Lo que Francisco Plantea En la red La volada Se da cuenta Que él ve Al hombre En su relación Integral Y ve a toda La fraternidad Como un sistema De relaciones Como un sistema Constante De encuentro Pero Francisco No solamente Indica el problema Sino que nos da La solución En el mismo texto ¿Cuál es la solución Para superar Todos estos vicios? La respuesta Es esta Deben desear Tener El Espíritu Del Señor Y su santa Operación Este es uno De los temas Más complejos Para entender La espiritualidad De San Francisco Que quiere decidir Con el Espíritu Del Señor Y su santa Operación Yo simplemente Me tendría A indicar Dos elementos Que Son consecuencias De poseer El Espíritu O de la acción Del Espíritu Santo Que es El Espíritu Santo La operación Santificante Y santificadora Del Espíritu Del Señor Es decir El Espíritu Del Señor Santifica Pero también Hace que mi vida Se pueda santificar Es decir Hace que yo pueda Hacer un camino De santificación Pero cuando yo hablo De un camino De santificación No hablo De proceso De canonización Cuando en Francisco Se habla De este proceso Transformador Que genera El Espíritu Del Señor Simplemente Estamos hablando De la vida De penitencia Estamos hablando De una vida De conversión De todos esos vicios Que hemos señalado Anteriormente Y esta vida De penitencia No es otra cosa Que un proceso Constante De humanización De hacerme Cada día Más humano Que para nosotros Sería Paragonable Con decir Hacer un proceso Diario De santificación Un proceso De humanización Bien Ahora bien ¿Cuáles son los elementos De la fraternidad A partir de los escritos De San Francisco? El primer elemento Es la igualdad Ese es el primer elemento Característico De la fraternidad Igualmente Todos los hermanos No tengan En cuanto a esto Potestad O dominio Es decir En la visión De Francisco Todos son hermanos Como lo dirá El Papa Francisco En la encíclica Que será publicada El próximo 3 de octubre On ne frates Tutti fratelli Todos hermanos Es decir El primer principio Es la igualdad El segundo elemento Característico De la fraternidad Es la reciprocidad Los hermanos Amense Mutuamente Recíprocamente Unos a otros Y entre sí El tercer elemento Es la oblatividad Este elemento Es bastante interesante En la espiritualidad De Francisco En la oblatividad ¿Por qué? Francisco jamás Utiliza la palabra Amor En sus escritos Siempre utiliza La palabra Caridad Unas 32 veces Pero Siete veces Utiliza la palabra Dilexio Para diferenciar Caridad De dirección Esta palabra Dilexio Tiene En los escritos De San Francisco El mismo valor De agape Es decir El amor Oblativo Es decir La relación Entre los hermanos Tiene que ser Un amor Oblativo Un amor Gratuito Un amor Que me lleva A crear Un clima propicio De comprensión Y de ayuda Mutua Es claro Que una de las primeras Causas de deserción De la vida religiosa Es precisamente La fraternidad Cuando no hay Un clima propicio Fraterno Se dan las deserciones En la vida fraterna El tercer El cuarto elemento De la fraternidad Es la misericordia Lo contrario A la misericordia Es el endurecimiento Porque el endurecimiento Cierra las entrañas Por eso Francisco En la carta Que le escribe A un ministro Le dice al ministro Pregúntale a ese hermano Si quiere misericordia Y pregúntale a ese hermano Si quiere misericordia Es decir Si él no pide misericordia Ve tú Y pregúntale Si quiere misericordia Porque precisamente La misericordia Es el sentimiento Que más nos hace Parecernos a Dios La misericordia Precisamente Es el sentimiento Que nos hace Abrazar Como el padre Abraza al hijo pródigo Me hace abrazar A mi hermano Que ha pecado Y finalmente Otra característica Podrían ser muchas más Otra característica Es la alegría Francisco Así como Jesús Le dice a sus discípulos Que cuando ayunen No sean como los fariseos Así también Francisco A los hermanos Le dicen No sean hipócritas No lleven un seño triste Por el contrario Preséntense alegres Estos son los elementos Que a partir de los escritos Podemos encontrar Sobre la espiritualidad De San Francisco Y las características De la fraternidad Y finalmente Un elemento Fundamental En el encuentro De los hermanos Es el capítulo Fraterno El capítulo Es la máxima expresión De la fraternidad Es decir Cuando los hermanos Se reúnen A confrontar Su vida Con el evangelio Crean un ámbito Construyen un ámbito Es decir Un lugar Teológico Donde los hermanos Hacen pasar La voluntad De Dios Por su vida Para Francisco No hay una escucha Personal En la vida fraterna Para Francisco La escucha Siempre es El grupo De los hermanos Es la fraternidad Porque la fraternidad Es el filtro La fraternidad Es el filtro Que permite discernir Cuál es la vida Cuál es la vida De los hermanos Cuál es el mejor Proceder De los hermanos Efectivamente Hay una relación Directa Entre vida fraterna Y obediencia Es en la fraternidad Es la fraternidad Es la fraternidad Donde el hermano Comprende la voluntad De Dios Y se empeña En vivirla Se empeña En obedecer Bien Ahora finalmente Yo quisiera terminar Con unas sugerencias Para la relectura Yo llamo A esta parte Sugerencias Para la relectura Porque son Simples sugerencias Nosotros no podemos Forzar los textos No podemos Presionar los textos Para hacerlos Decir lo que yo quiero No es lo que yo quiero Que el texto diga Es lo que el texto mismo Nos dice Lo único que podemos Nosotros es tratar De descubrir Qué nos sugiere Francisco Y desde esta nueva realidad En la que cada uno vive Ponernos en práctica Ponernos a vivir Como Pensarnos Cómo podemos vivir Esas enseñanzas Que nos dejó Francisco Entonces yo diría Simplemente Para arreglar Esta pequeña Sugerencia Para la actualización Yo la he llamado así La fraternidad Es presión De la comunión Del reino El hermano Y la hermana menor Tienen un modo concreto De situarse en el mundo Y en la iglesia Que al mismo tiempo Tiene unas características Determinadas Es un hombre O mujer Pacificado Y un constructor De paz Un itinerante Que vive sin nada propio Porque está en camino Con la mirada fija En la vida eterna Su vida Desborda De esperanza Es fraterno Porque tiene un corazón De hermano Confiable Y que a su vez Tiene un lugar Para acoger a todos Según el corazón De Cristo Es un hombre Del espíritu Que no se deja guiar Por los criterios De la carne Sino del espíritu De Dios Y es un testigo Que evangeliza Porque su pasión De vida Es el reino A cuyo banquete Todos estamos invitados Yo finalmente Quisiera terminar Con esto En los escritos De San Francisco Encontramos Una preposición Que es Inter Que significa Entre En español Esta preposición Francisco La utiliza Seis veces O en seis contextos Distintos Para hablar De la vida De los hermanos Y los hermanos Vayan entre Sarracenos Y los hermanos Vayan entre Los pobres Y condúzcanse Entre la gente Es decir Para Francisco La misión De la fraternidad Es una expresión La actuación De la fraternidad La misión De la fraternidad Es una expresión De la que nos Siente Cristo Así como Cristo Vino a ser Su morada Entre nosotros Así la vida De la fraternidad Tiene que ser Signo De la que nos Siente Cristo Tiene que ser Un signo Del encuentro Con aquellos Que están lejanos Tiene que ser Un signo De cercanía Con aquellos Que la sociedad Rechaza Tiene que ser Un signo De fraternidad Con los pobres Con los excluidos Con los maquinados De la sociedad Yo diría Que dejemos Hasta ahí Les agradezco Mucho La atención Muchas gracias Querido hermano Por todo lo que Usted nos ha Contextualizado Sobre nuestro Padre San Francisco De Asís Sobre sus escritos Sobre la vida En fraternidad Muy importante Reconocer Estos elementos De la fraternidad Muy importantes Para tenerlo En cuenta Debido que Muchas veces Se está fallando No solamente Hablar como Desde una Vida De opción Religiosa Sino desde Una vida Familiar Como estamos Viviendo Esta fraternidad Desde el ejemplo De San Francisco De San Francisco De Asís Usted nos hablaba Que el hombre Es la expresión De la grandeza De Dios Que tiene Un prototipo De Jesucristo Hecho a imagen Y semejanza De Dios Donde Donde el hombre Donde el hombre Es huella Trinitaria Que tiene relación Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Con una relación Del hombre Con Dios Haciendo del hombre Una dignidad divina Y nos hablaba De unos cinco elementos Importantísimos Para vivir La fraternidad Como son La igualdad La reciprocidad La oblación La misericordia Y la alegría Recordándonos Que la fraternidad Es donde se descubre La voluntad De Dios Y que es la expresión De la comunión De Dios Y nos también Es signo De cercanía Con nuestros hermanos Excluidos Con los que no cuentan Gracias hermano Por tanta Sabiduría Tanto conocimiento Y acercamiento A nuestro Padre San Francisco Dios le siga Regalando Estos dones Para seguir Dándonos a conocer A Francisco De Asís El pobrerillo De Dios ¿No es cierto? Entonces Querido hermano Le invitamos Para que nos regale Su santa bendición Y poder así Continuar Con Y tratar De vivir El evangelio Vivir la fraternidad Un punto importante Que falta En el mundo De hoy Bien Yo quisiera Finalizar Con la Precisamente Con la llamada Bendición arónica O la bendición Que Francisco Le regaló Al hermano León El señor Este con ustedes Que el señor Los bendiga Y los guarde Les muestre su rostro Y tenga misericordia De ustedes Vuelve el señor Su rostro A ustedes Y les conceda La paz Que los bendiga El padre El hijo Y el espíritu santo Amén Sí muchas gracias Querido hermano Por acompañarnos En este Sexto día De encuentro De San Francisco De Asís Como preparación Para esta gran fiesta Del 4 de octubre También queremos Invitarles Para el día De mañana A las 7 y 30 PM Reflexionaremos El encuentro Con la naturaleza Será orientado Por nuestro hermano Franciscano Sergio Mendoza Entonces cordialmente Invitados Y ya para finalizar Querido hermano Les pedimos A nuestro grupo musical Nos den Un canto Para finalizar Este encuentro Franciscano Todos somos de acá De la Unión Nariño Personas con los canales Y ahí está Un gusto también Compartir con ustedes Todos los aquí presentes Pues hemos sido tocados Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Por la espiritualidad Franciscana ¿No? Ha sido un gran don De Dios Para el mundo La vida Vocación De San Francisco Su testimonio Y su encuentro Con el Evangelio vivo En los pobres En los necesitados Sepan que estamos Agradecidos Y estos jóvenes Ofrecen sus doles Sus carismas Su juventud Inclusive Para alabar Para decir También Adiós Desde lo que Él ha tenido a bien Compartirles Otorgarles Entonces Los dejo con este grupo Que ha amenizado Este encuentro Y que Esperamos Oportunidad También poder seguir Compartiendo Con ustedes Acerca de la espiritualidad Franciscana Desde la unión Entonces También De las bendiciones Y mis agradecimientos Unidos en la oración Muchas gracias Queridos jóvenes Hoy quiero cantar En el Señor De los ángeles Reina solera Padre cero Yo soy una novena Que después Siente su vida Viendo tu emoción Y mis rezas Cantar Que luz Será mañana Mariano Dentro y cuna Mar de toda Nación Fuego Unido y cuna Puerta siempre abierta Rosas Si respiras Yo te doy mi vida Soy tu trovador Salve surco abierto Donde Dios se sierra Te eligió por madre Cristo el Redentor Salve surco abierto Y reino El viento serena Casa Por mi abrazo Para el pecado Luz De la mañana Mar De la mañana Mar de toda Mar de toda Nación Fuego Nieve Por mi abrazo Puerta siempre abierta Rosas Si respiras Yo te doy mi vida Soy tu trovador Yo te doy mi vida Soy tu trovador Por la luz